Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de 1i. Yo soy Rodrigo Cocío, transmitiendo desde las oficinas de Steelcase México, y mi invitada el día de hoy es Emiliana Rodríguez Morales. Emiliana, eres cofundadora y directora de contenido de Made for Joy, Chair of México para Global Dignity e investigadora afiliada del programa de florecimiento humano de la Universidad de Harvard. Tu trabajo se enfoca en la intersección entre la neurociencia, la educación, las prácticas contemplativas y la tecnología. Tienes formación en física, una maestría en mente, cerebro y educación de la Universidad de Harvard. También eres cofundadora y exdirectora de Educación de Atentamente, organización sin fines de lucro que ha desarrollado programas de educación socioemocional para entornos corporativos, gubernamentales y educativos. Has colaborado con la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Has diseñado programas de educación socioemocional y talleres que han beneficiado a más de 80 mil maestros y a más de 25 millones de niños en México. Eres coautora de 8 libros sobre habilidades socioemocionales y ética. Has impartido más de 300 conferencias a nivel internacional y te has desempeñado como consultora para organizaciones como el Banco Mundial, la UNESCO y muchas otras. Y actualmente tu trabajo se centra en el desarrollo de experiencias en realidad virtual para promover la dignidad, el florecimiento humano y el gozo. Tremenda trayectoria, Emiliana. Bienvenida a Inteligencia Educativa. Es un gusto tenerte con nosotros. Me encanta esta última línea de tu bio. Te dedicas a promover la dignidad, el florecimiento humano y el gozo. Háblanos un poquito de eso, por favor. Claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias. Y pues el primer punto es el florecimiento humano quizá, que es el concepto más abarcativo. Entonces, ¿qué significa florecer? Pues básicamente significa que tienes una vida con bienestar, pero también parte de la vida y en todo lo que haces está involucrado el continuo aprendizaje. Y además haces cosas con significado o propósito. Esto quiere decir que están alineados a tus valores y también a valores universales. Entonces, una vida que florece, es una vida en la que básicamente te sientes bien, pero también haces cosas que beneficien a todas las personas, al ambiente, etcétera. Y para mí el centro realmente o el concepto fundamental para poder florecer como seres humanos es que entendamos que todos tenemos un valor inherente. Y eso es justamente la dignidad humana. En la dignidad se refiere a que todos los seres humanos, desde el momento en que nacemos, solamente por el hecho de ser humanos, valemos. Y además, todos queremos que ese valor sea reconocido constantemente. Pero otro elemento muy interesante es que no todos valemos, queremos ser reconocidos, pero también somos vulnerables a sentirnos rechazados, excluidos. Y cuando sentimos eso, de hecho, el dolor de ser rechazado o excluido en el cerebro se manifiesta de la misma manera que el dolor físico, cuando te dan un golpe. Entonces, cuando eso sucede, tendemos, digamos, biológicamente, a entrar en una forma de sobrevivencia, de protección, de ataque, etcétera, que de hecho puede llevarnos a ciclos no virtuosos. Entonces, por eso, la dignidad como el concepto fundamental para florecer, pero florecer también entendido como un proceso solamente de bienestar, sino además de desarrollo de habilidades, de competencias en muchos ámbitos. Sí. Y, finalmente, ¿cómo? ¿Cómo queremos realmente honrar la dignidad? ¿Cómo queremos florecer? Claro. Si no, ¿para qué venimos de esta vida, verdad? Evidentemente. Entonces, justamente, también, los programas educativos que promuevo actualmente, las experiencias educativas, pues tienen un sabor, ¿no? De descubrimiento, de gozo, incorporando el arte, incorporando el descubrimiento, la creatividad, para poder desarrollar estos elementos que son importantísimos para el ser humano y para la sociedad. Maravilloso. En un momento vamos a volver a este concepto del florecimiento humano, pero yo quisiera remitirme a una experiencia que tuve cuando recién te conocí. Yo te conocí en un congreso que organizamos de uno y, bueno, te conocí por teléfono antes, pero en persona te conocí en ese congreso, un congreso para directores, y lo que tengo más grabado de aquella ocasión fue un momento de la charla que diste. Yo tuviste una charla sobre mindfulness, me acuerdo muy bien, y proyectaste una lámina en la que explicabas un poco la naturaleza de la mente, ¿no? Hablabas de la mente como una especie de simio o un chango inquieto, ¿no? Un mono que va de arriba para abajo, que viene de aquí para acá, que hace un montón de cosas y hace travesuras y no nos deja en paz, nos está distrayendo todo el tiempo. Y pusiste ahí la analogía de que ese chango no sabe estar quieto hasta que le asignes una tarea, una tarea cíclica, ¿no? En este caso, la tarea cíclica que le asignaste fue una especie de liana, ¿no? Le ofrecías al chango una liana para que la subiera y la bajara infinitas veces, y entonces tú decías, bueno, el momento en que ponemos al chango a subir y bajar la liana, nos deja tranquilos, y podemos enfocar nuestra atención en otra cosa que no es el chango. Entonces, un poco yo, que he tenido alguna trayectoria en prácticas meditativas y todo esto, bueno, así el símil de la liana como quizá la respiración o un mantra o alguna cosa en la que pones tu atención para que tu mente de alguna manera esté ocupada y tú puedes dirigir tu atención entonces al momento presente. ¿Es correcta la descripción que estoy haciendo esta analogía? Perfectamente correcta. Sí, algo importantísimo es que efectivamente tenemos esta mente distraída y de hecho el chango de la mente pues va saltando de una cosa a otra. Y el problema real es que cuando nuestra mente, ¿no? Este changuito distraído está saltando de un lado a otro, es muy difícil ver lo que tenemos incluso enfrente porque estamos saltando literalmente de una cosa a otra. Entonces, cuando le damos una tarea, como dices, cíclica o algo más estable, algo sucede muy importante que es como cuando tenemos una esfera, por ejemplo, de diamantina o estas esferitas de navidad con nieve, cuando está agitada, muy difícil ver a través de ella. Pero cuando la dejas mover, entonces toda esa nieve o brillantina se empieza a sentar. Y eso también sucede con la mente, cuando el changuito tiene esta tarea cíclica, estable, como decías, entonces todo este diálogo interno empieza a apaciguarse y la claridad natural de la mente se manifiesta y nos permite ver tanto lo que tenemos enfrente, pero también algo muy importante que está pasando dentro de nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué estamos sintiendo en ese momento? ¿Qué estamos pensando? ¿Cuál es la mejor forma de actuar? Interesante. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo y cómo fue que descubriste esa liana de la que nos hablaste en aquella ocasión? La descubrí cuando tenía alrededor de 17, 18 años, porque estaba decidiendo y de hecho entrando a mi carrera, que fue física, y a mí lo que me interesaba realmente era entender la mente y las emociones. Pero mi papá era psicólogo y me decía que no me fuera por la psicología. Básicamente me decía... No sigas mis pasos, hija. Sí, la psicología, sí, pero es limitada, ¿no? Y entonces de hecho él fue alguien que me alentó mucho a pensar en las neurociencias como otra vía para entender la mente y las emociones. Y para las neurociencias, pues, tener una base científica fuerte, sólida, como te lo ofrecen la física, las matemáticas, pues era muy bueno. Y como a mí me encantaban esas materias, dije, me voy a ir por esa vía. Y cuando atras a física, pues lo primero que aprendes, y de hecho desde antes, que si tú quieres entender un fenómeno natural, por ejemplo, el primer paso es observarlo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero entender la mente y las emociones, pues el primer paso son observarlas. Pero, ¿cómo observas tu mente? Y desde, digamos, la psicología occidental, incluso la neurociencia, pues las formas que tenemos de entender y de observar a la mente son, son como por, no de manera directa, son de manera indirecta. ¿Por qué? Porque para entender la mente observamos la conducta, o para entender la mente observamos los correlatos eléctricos y magnéticos en el cerebro, pero eso no es la mente. Claro. El problema es que cuando tú quieres observar la mente, el único instrumento que tienes para hacerlo es la mente misma. Y la mente misma, como bien dijiste, está constantemente distraída porque estás hablando de una cosa a otra, tenemos prejuicios. Entonces, físicamente, la mente, así como está, pues no es una herramienta confiable para estudiarse a sí misma. Además, pareciera que es un requisito de la ciencia que la observación del objeto pueda ser objetiva y verificable desde diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista. Entonces, tú puedes observar tu propia mente, pero nadie más puede observar tu propia mente de forma tan directa como lo puedes hacer tú misma, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí había un problema para mí. Y el problema se resolvió cuando conocí a uno de mis principales maestros, que es el doctor Alan Wallace, que él también tenía una formación en física, pero es, digamos, que uno de los principales exponentes del poder de la atención, del entrenamiento de la atención. Él justamente decía, ha habido tradiciones contemplativas en Oriente, por ejemplo, que por años se han dedicado al entrenamiento mental, empezando por poder refinar la atención con el primer objetivo de hacerte esta mente distraída y poco confiable por sus sesgos. Una mente que puede ser estable, que puede ser clara, que puede ser confiable para observarse y entenderse a sí misma. Y eso a mí me enamoró. Y entonces fue así que empecé a practicar técnicas de entrenamiento de atención, entre ellas esta mindfulness, pero hay muchas otras técnicas de entrenamiento de atención que te permiten en primer lugar eso, empezar a calmar tu mente, a tener maestría sobre tu propia mente, para luego usarla como un instrumento para conocerse a sí misma. ¿Esto lo hacías mientras estudiabas la carrera de física? Exactamente. Exactamente. O sea que tu interés por la física siempre estuvo, en realidad tu objeto de estudio siempre fue la mente. En realidad ese fue mi objeto de estudio, la mente y las emociones, que a veces se pensaba que estaban completamente, digamos, separadas, pero hoy sabemos que la mente y las emociones están en contacto de comunicación. Claro. Quiero regresar a algo que dijiste hace un momentito. Cuando dijiste, cuando finalmente logramos generar ese silencio o logramos hacer que la mente se entretenga lo suficiente en una actividad cíclica, podemos dirigir la atención no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Y podemos entender nuestras emociones, nuestros deseos, lo que está pasando dentro de nosotros. Eso nos trae al tema de este podcast. Nosotros en UNOI hemos redactado un manifiesto de futuro que guía de alguna manera todo lo que hacemos en UNOI, todas las experiencias de aprendizaje que diseñamos, tienen esta brújula, vamos a llamarlo de esta manera. Eso es un manifiesto de 12 puntos. El primero de ellos es autoconocimiento. Entonces, me parece que pones el dedo en la llaga en ese punto con esta reflexión que acabas de hacer. ¿Es posible conocernos a nosotros mismos, Emiliana? Creo que sí, definitivamente, pero es un proceso de toda la vida. También en esta visión del florecimiento como algo de continuo desarrollo de nuestros potenciales. Creo que el autoconocimiento es una tarea de vida, porque nosotros estamos en constante cambio y es un proceso dinámico. Y el autoconocimiento definitivamente también requiere de desarrollar diferentes habilidades. Por ejemplo, la capacidad para calmar la mente y dirigir la atención hacia adentro. Pero esa es una habilidad con la que, pues, nacemos con la semilla de eso, pero que tenemos que desarrollar activamente para realmente poder conocernos a fondo y conocer nuestros diferentes potenciales. Ok. Y aquí me surge a mí una duda, porque, claro, esta consigna de conocernos a nosotros mismos es algo que viene de muy atrás. Los antiguos griegos ya lo tenían como una máxima, ¿no? Estaba grabada en la entrada del templo del oráculo de Adelfos, ¿no? Conócete a ti mismo. El propio Sócrates, uno de los pilares de la filosofía griega, decía que una vida no analizada no valía la pena ser vivida, ¿no? Entonces, pero me parece que los griegos hablaban en un sentido de conócete a ti mismo como conoce qué tipo de criatura eres, ¿no? O sea, Platón lo dice en La República para poder definir cuál es el mejor tipo de gobierno. Para nosotros tenemos que saber qué tipo de criatura somos. El mismo Aristóteles también da continuidad a esa idea. Pero no sé si se referían a este conocimiento más profundo del que hablas tú, que probablemente nos viene más de las tradiciones orientales, como de la India, posiblemente del budismo. ¿Cómo defines tú el autoconocimiento? ¿Es posible conocernos a nosotros mismos? Y pongo la pregunta sobre la mesa ahora que tú estudiaste física y has estudiado neurociencias. Las neurociencias nos han llevado en un camino que nos ha llevado a conocernos a tal grado en el que estamos llegando a la conclusión de que nuestra propia mente no es más que el producto de una serie de algoritmos, reacciones bioquímicas en el cerebro. No tenemos muy claro si detrás de toda esa actividad hay una realidad fija que podamos conocer. ¿Podemos, somos, tenemos una identidad fija? ¿Podemos conocer esa identidad? ¿Podemos realmente conocernos? ¿O la mente es simplemente un fenómeno transitorio, la personalidad es algo que es fluido y que no es fijo, tiene una esencia propia, tiene una cualidad ontológica real que podemos conocer? ¿Qué piensas sobre eso? Estas son preguntas muy, muy apasionantes. Y creo que yo pensaría el autoconocimiento como en diferentes niveles. Creo que en un nivel muy esencial y muy importante, por ejemplo, que desde la educación socioemocional, el autoconocimiento es la capacidad de conocer nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, pero también sobre todo conocer fenómenos muy importantes como nuestras emociones, cómo operan y nuestra mente, cómo operan también nuestras capacidades cognitivas y metacognitivas. Y algo muy esencial en el proceso de autoconocimiento es también que en el autoconocimiento también venga el proceso de valorarnos, que ahí conecto un poquito con la dignidad humana, ¿no? De conocer también este valor inherente, pero además nuestras capacidades, es desarrollar esta mentalidad de crecimiento que nos permite a través de conocernos, ver nuestra capacidad de aprender, desarrollarnos, etcétera, etcétera. Y esto es la base de una personalidad sana. Yo diría, entonces, este sería un primer nivel de autoconocimiento que además es muy importante comenzar activamente, pues desde la primera infancia, y lo podemos seguir llevando a cabo toda la vida. Y en este mismo proceso, por ejemplo, si pienso en mis fortalezas, si pienso en mis emociones, si pienso en lo que está sucediendo en mi mente, ya empiezo a responder un poquito de tus preguntas, ¿verdad? Porque en este momento yo te invitaría e invitaría a las personas que nos están viendo y escuchando, a llevar la atención a sus pensamientos. Y también quizá recordar incluso los pensamientos que hemos tenido desde que nos despertamos hoy en la mañana. ¿Cómo es ese fenómeno de pensar? ¿Algo estático? Difícil, ¿no? ¿Cuántos pensamientos habremos tenido desde la mañana hasta ahorita? Cientos, miles. Intimidad, ¿no? Es más bien como una, quizá como una tormenta, ¿no? De nubes y cosas que están pasando constantemente. Y lo mismo con los estados emocionales. Y de hecho lo mismo también con los procesos, las sensaciones que pasan en nuestro cuerpo. Son procesos completamente dinámicos. Y esa es una realidad muy importante porque nosotros tenemos la tendencia a aferrarnos a una personalidad. Y lo hacemos desde chiquitos, ¿no? Y es el proceso también normal de desarrollo. Y queremos como, y a lo largo de la vida, por ejemplo, empezamos a aferrar a etiquetas que nos ponen o nos ponemos. Mujer, mexicana, madre, este... Tenemos un personaje. Hay un personaje. Es toda una historia, ¿no? Exactamente. Y ese personaje, si bien es útil, también a veces trae problemas. Porque si alguien, por ejemplo, si yo me puse la etiqueta de inteligente, porque estoy de física, ¿no? Y alguien me dice, jale, pues... Hay más o menos, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Pues me duele. Claro. Y ¿qué sucede? Empiezo también a luchar y a defender ese sentido de identidad. Y realmente mi identidad, pues, es algo mucho más fluido. Mucho más cambiante. Que además también depende de los contextos en los que estamos. Y el valor que le pongo una etiqueta a la otra, pues, está en función de muchísimos elementos más amplios. Entonces, algo también muy interesante de un proceso que se llama más profundo autoconocimiento, es empezar a cuestionarme ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Hay algo estático en mi personalidad? Y en vez de dar una respuesta, el proceso de autoconocimiento mismo lo que te invita es, no lo pienses, no lo estudies. Obsérvalo. Experiméntalo, ¿no? Si una persona que se conoce es una persona que es capaz de pausar y de, en vez de responderse con el intelecto, poder realmente tener las herramientas para identificar todos esos procesos y como un experimentador, como un científico, realmente responderlos desde la experiencia. Y nos daremos cuenta de lo dinámico que es la personalidad, de lo dinámico que es la mente, de lo dinámica que son las emociones, y también en un nivel incluso más profundo. Hay algo, por ejemplo, más allá de mi mente y mis emociones. ¿Qué es eso, por ejemplo, que puede observar? Porque eso es cierto, ¿no? Podemos estar enojados y podemos tener la capacidad, cuando te sabes conocer, de como hacer un poquito para arriba, ¿no? Y darte cuenta, ah, esto es el enojo, y el enojo me produce estos pensamientos, y me genera estas emociones. Pero este observador que está observando el enojo, estará enojado o no estará enojado, ¿no? Exacto. Esos son, por ejemplo, ejercicios de autoconocimiento, que yo invitaría a todas las personas a practicar, y que nos habla justamente de esta palabra que a mí me encanta, de los potenciales del ser humano. Yo creo que eso es un tema que tenemos abierto y que el autoconocimiento nos abre la puerta para investigar, ¿no? Cuáles son realmente nuestros potenciales de poner atención, nuestros potenciales para sentir empatía, para ampliar nuestro círculo de compasión, para entender esta mente más allá de fenómenos como el pensamiento y las emociones. Ok. Entonces, lo que entiendo de lo que dices es que, de alguna manera, el autoconocimiento tendría que ir en dos sentidos. Tenemos que conocer, conocernos en el nivel fenomenológico de la mente y las emociones, pero también tenemos que conocernos en un nivel más profundo. Tenemos que conocer a ese observador que está observando esos fenómenos, y que pudiéramos decir que, me atrevo a decir que ese observador es un poco impasible, no se ve afectado por esto o por aquello, es un poco neutral, es un testigo, de alguna manera, de lo que está sucediendo, y es muy similar en todos nosotros. Ese testigo puede ser el mismo en ti que en mí o que en todas las demás personas alrededor de nosotros, porque no tiene esas características individuales de lo transitorio que pueden tener los pensamientos y las emociones. ¿Es correcto? Pues justamente también, yo pienso que ahí también estamos tocando un espacio filosófico, y quizá hasta un nivel espiritual, podría decir, ¿no? Porque para algunas personas, pues este último observador, pues ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿Es el alma? ¿Es este, por ejemplo, desde el punto de vista budista, pues es simplemente la mente? Y, por ejemplo, para desde el punto de vista budista, que es el que estoy más familiarizada, pues esa mente, efectivamente, tiene una capacidad de claridad, de darse cuenta, pero también, por ejemplo, no es éticamente neutro. Pero, algo interesante que plantea la filosofía budista es que cuando tú te identificas y conoces más a este observador, más allá de lo fenomenológico, este observador, de hecho, tiene compasión. Está permeado por un deseo de bienestar, de aliviar el sufrimiento, que además, pues puede generar también sensación de un gozo más profundo, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece como más importante es que, como seres humanos, la capacidad de preguntarnos por ese observador y de tener herramientas para explorarlo desde diferentes aspectos, es uno de nuestros derechos, ¿no? Y es un elemento esencial de la educación para ser realmente seres integrales. ¿Qué dice la neurociencia acerca de esta idea del observador? Lo que acabas de decir, este claim que proviene del budismo, que claro, es una filosofía muy antigua, ya tiene una tradición de 2.500 años, y que posiblemente, conforme vamos avanzando en el tiempo, entra en un diálogo con las neurociencias, y posiblemente de ahí surge esta disciplina que llamamos mindfulness y demás. ¿Pero qué dice la neurociencia? ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Lo cree? ¿Lo compra? ¿No lo compra? ¿Lo está investigando? ¿Hay formas experimentales de comprobar esto que estamos diciendo? Pues es muy interesante, porque de hecho la neurociencia, digamos en el mainstream ahorita, diría que más bien este observador y esa sensación de que hay alguien que observa, etcétera, es como una ilusión. Para el mainstream de la neurociencia, de hecho, hay muchas cosas que por supuesto no se saben, pero se habla, por ejemplo, de que toda la fenomenología, lo que vamos percibiendo, es un epifenómeno del cerebro. Y esto, para muchos otros investigadores, y diferentes corrientes, pues tiene varios problemas. Esto de que esta sensación de que existe simplemente como algo que emerge así, como que si el cerebro lo escupiera, como que tampoco hace del todo sentido. Y este, de hecho, es uno de los problemas que se ha llamado The Heart Problem of Consciousness. Es el problema duro de la conciencia. Y esto es un problema abierto. A unos neurocientíficos dicen, no, pues, damos por hecho como que no existe, digamos. Pero muchos también neurocientíficos y también científicos cognoscitivos y de otras muchas disciplinas, pues afirman más bien, este es el problema duro. Es el problema real. Es el problema real. Es el problema real. Y hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Y entonces, digamos que yo estoy más de ese lado, es una de mis pasiones también, el poder entender y aproximarnos, ¿no? Ir dando pasos a entender cuál es ese problema realmente de la conciencia, qué significa que nosotros veamos el rojo del rojo y esa interpretación que le damos y ese observador que está ahí observando el rojo. Entonces, son definitivamente preguntas abiertas. Puede ser un pequeño paréntesis. Si pudieras, para la gente que nos está escuchando, que son principalmente líderes educativos, madres de familia, etcétera, si pudieras recomendarles una lectura para profundizar en estos temas que estamos tocando, ¿qué recomendarías? Hay un libro que se llama Hidden Dimensions, entonces, dimensiones escondidas, del doctor Alan Wallace, que es una exploración muy, muy completa desde diferentes puntos de vista, empezando por el punto de vista científico, pero también desde un punto de vista científico, digamos, autocrítico, ¿no? Viendo cuáles son las premisas que ha tenido, por ejemplo, la ciencia en este mainstream de las neurociencias y por qué se va a ciertas explicaciones, pero también, por ejemplo, exponiendo desde William James, que ya hacía estas preguntas sobre la conciencia y que tiene también todo un desarrollo sobre las diferentes alternativas que podrían ser compatibles tanto con lo que sabemos hoy de neurociencia como con lo que no sabemos, pero experimentamos de la conciencia. Muy bien. Fantástico. Hasta aquí va a llegar la primera parte de nuestro episodio. Este episodio se va a dividir en dos partes. Entonces, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar en suspenso a la gente porque en la segunda parte de esta emisión con Emiliana Rodríguez vamos a ver cómo todos estos conceptos aterrizan en el mundo educativo. Vamos a ver cómo podemos llevar estas ideas a ciertas prácticas que podemos emprender desde la escuela, desde la casa, a través de la crianza de los niños y de los jóvenes para ver cómo podemos ayudarles a crear una identidad sana, por un lado, y cómo los podemos ayudar a utilizar estas herramientas en el autoconocimiento de sí mismos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!